Sí, sí, este es genial. Y vas a especificar por qué elegís In-Your-Face. ¿Misiones 4 o Canal 4? No, Misiones 4, Misiones 4. Sí, yo me fui... Igualmente, mi salida no fue de las... No digo de las mejores, pero bueno, yo fui el primero de los guau influyentes periodistas del canal, de los guau, claro. Y nada, el guau no sirvió para mucho porque... Igual me echaron, pero no, la verdad yo tengo buenos recuerdos. Fue la marca que me hizo conocido. O sea, Misiones 4, yo estuve en un momento adecuado, en el cual, como decían ustedes, era realmente un canal muy observado, me popularizó, popularizó mi imagen y bueno, nada. Misiones 4 sería el 4 malo, porque para la jerga en el microclima decimos tener el Canal 4 bueno, que es el... Estatal sería... Canal 4. A la derecha, claro, Canal 4, y después Misiones 4, que sería el malo. Entonces yo me quedo con el malo. Bueno, vamos, seguimos. LT4 o LT17. Cuidado, cuidado. Con los ruines que tengo ahí en el T4, me quedaría con LT17 toda la vida. No, 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 no. Tenés que ir el lunes, solo tenés que ir a hacer un buen lugar que sea el dueño. Me hacen bullying, mis empleados, me hacen bullying. ¿Ellos te hacen bullying? Sí, sí, no me respetan un carajo. Pero qué barba, cero. No, sí, me quedo con el LT4. Tienes que echarlo a todos y verlo a Alejandro en el mío. Te juro, te juro. Vamos a tener más rating con ellos. Vamos con los 4, chicos. Donde veo que tengo dos puntitos más de rating, olvidate. Pero vos con nosotros, ¿sabés? Afuera. Christian Franchi. Christian Franchi es director de TSM, no sé si lo leen. Sí, 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 lo conocemos. Bueno, él me dijo, yo te voy a mirar, a ver qué sartada decís, me dice, y ahí la vamos a escribir. Alguna confesión. Él suele subir nuestra entrevista, así que le agradezco. Sí, 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 es fantástico. Aparte es un diario que encontró un núcleo de negocio, no sé si de negocio, pero una beta no explotada, que es el Yeset Tereré acá de... Sí, de Jueva. Nosotros subimos algo y ya nos pasamos. Nosotros nos quedamos re contentos. No, no, pero igual los redactores son... A ver, Rivero o Boca. Boca, Boca, Boca. ¿Sos de Boca? Sí, sí, soy de Boca. ¿Fanático? No, no, no. Tranqui. Tranqui, súper tranqui, súper tranqui. Me gritan los goles, no hay problema. A ver qué dice Javier. Ah, qué duro este. Cristina Fernández, y tenés que especificar. Ah, te voy a especificar. Ahí tengo que especificar. Esplayarte, claro. Y mirá, en el sentido... Cristina Kirchner, lamentablemente... O sea, ayer... Esto es dato del ANSES, no es humo. Cristina Kirchner está cobrando una jubilación de 28 millones de pesos. ¿Qué le ocurra? 28 millones. El que más me dio gracia fue Daniel Scioli, que gana... ¿Cómo es? 13,15 millones ganaba, ¿no? 15 millones de pesos ganaba Daniel Scioli de jubilación. Siendo que es de este gobierno actualmente. Pobre. Pobre, ¿no? Están todos... Bueno, lo que pasa es que... No le alcanza. No le alcanza. Bueno, esa contrariedad que ha tenido Cristina Kirchner ha hecho que... Ha decepcionado... No a mí, porque yo siempre lo miro desde afuera, ¿no? Nunca lo vi desde el militante, porque no lo fui nunca. Pero bueno, ahí, la verdad, ¿me puedo abstener? ¿Pasa palabra? ¿Puedo decir no, no? ¿O en pocas palabras puedo decir ahí, no? En pocas palabras. Ese podría ser como una abstención, ¿viste? En pocas palabras. En el otro lado te abstenes. ¿Eh? En este lado te abstenes. Y con Milley, lo que le está pasando a Milley, está bien, es lo nuevo, pero yo creo que él está como en un Estado, o él observa al Estado solamente desde el punto de vista de la inflación y la economía. Sí. Y punto. Pero el Estado no va solamente a eso. El Estado tiene un perfil más social, debe tenerlo, porque el Estado tiene estructura que el privado no tiene. Y a ver, un privado no va a ir, a no ser que le vaya muy bien a dar de comer a los merenderos. Ahí tiene que estar el Estado, total. Y me parece que el gobierno nacional pierde un poco de sensibilidad social actualmente. Pero bueno, entre Cristina y Milley, me quedaría con Milley, si vos me preguntabas. Bueno, seguimos, a ver qué sigue, qué sigue, qué sigue. A ver. ¿Marila Martínez o Katherine Barbieri? Katherine Barbieri toda la vida. Marila Martínez, ¿sabes qué? Chao, no te puedo ni ver nada. Mentira, no. No, la quiero montar. Trabajé toda una buena temporada con Mariela. Nos fue muy bien ahí en el canal también. Pero nada, con Katherine tenemos... Ella estuvo en un momento muy difícil mío y me invitó a unos lugares en los cuales me ayudaron mucho. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Seguimos. A ver. ¿Carlos García Coni o Emilio Latte? Y Carlito, yo me quedo con Carlito García. ¿Vos trabajaste con García Coni o no? Sí, mucho. Ah, claro. Con los cargos, que ella siempre dice. Era su locutora. ¿De toda la vida? Sí, 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 los dos. Sí, 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 con los dos. Televisión y radio. García Coni. Latte un crack, pero no, me quedo con Carlito García. Sí, 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 Carlito, Carlito es el que recorre el país buscando premios. ¿Entendés? Sí, te juro. Premio de, no sé. Todo, todo. De los patitos amados.